Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos En la tierra pásalos por el amados Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos En la tierra pásalos por el amados Señor te alabamos, Señor te bendecimos Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos En la tierra pásalos por el amados Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos En la tierra pásalos por el amados Tú eres el cordero que quitas el pecado Ven piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos En la tierra pásalos por el amados Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos En la tierra pásalos por el amados Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos En la tierra pásalos por el amados Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos En la tierra pásalos por el amados Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos En la tierra pásalos por el amados En la tierra pásalos por el amados Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Gloria a nuestro amados Gloria a nuestro amados Gloria a nuestro amados Gloria a nuestro amados Gloria a nuestro amados